Música Bien amigos de Emprendedores TV, tengo aquí a dos niños, tú eres Genaro Grillo Ramos Jaime. ¿Estudias? En Cidiatek. ¿Cuánto tiempo? Voy seis meses. ¿Y por qué? Porque siempre me ha gustado la robótica desde que era chiquito y el tema de la tecnología. Ajá, ¿y cuál es tu mayor logro? ¿Qué es lo que has logrado estudiando yo? Bueno, he aprendido a usar el arduino y a mover un brazo robot y ahora ya el 5 de enero vamos a tener nuestra presentación. ¡Guau! En un simposio con un montón de gente. Sí. ¿No te das miedo? No, siempre me gusta exponer también. Muy lindo, muy bien. Y aquí tu amigo, ¿cómo te llamas tú? Ángel Antonio Arellano Guayanaí. ¡Guau! ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez años, ¿también estudias con él? Sí. ¿Y por qué? Porque desde pequeñito a mi papá le gustó tanto la robótica que mientras él hacía sus proyectos yo lo observaba y me empezó a gustar. ¡Mmm! Interesante. ¿Y qué es lo que haces allí cuando estudias? Cuéntame. Trabajo las compuertas lógicas, hago circuitos en software y en protobar real y controlo ya para hacer un circuito de seguidor de línea. ¡Mmm! Y todo esto que ustedes estudian, que han aprendido con los robots y todo más, ¿les ha hecho que, por ejemplo, los cursos que llevan en el colegio sean más interesantes, le encuentren sentido, puedan estudiar mejor? Sí. Si no es muy aburrido, ¿no? Ajá. Muy bien. Entonces, ¿qué les diría a ustedes a otros chicos como ustedes que quieren hacer de sus vacaciones algo interesante? ¿Que se dediquen a este tipo de cosas, aprendan a este tipo de cosas, por ejemplo? Sí, para que todos aprendamos un poco más. Así es. ¿Y tú qué dirías? ¿También? Sí, también. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Al retornar, vamos a hacer una demostración de lo que ustedes han logrado. Ahora, cuéntenos, antes de eso, ¿qué es lo que has logrado? ¿Qué es el proyecto que ustedes van a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer hoy día, presentar, vamos a hacer el carrito seguidor de línea. ¿Qué es un carrito seguidor de línea? Es un robot inteligente capaz de seguir una línea negra en un fondo blanco, gracias al CNI. ¿Y cómo así? ¿Es muy difícil eso? ¿Cuánto tiempo les tomó desarrollar eso? Bueno, les tomó tres días. ¿Tres días? ¿Tan poquito? Sí. Sí. ¿Fácil? Es fácil. ¿Cuántas horas le dedicaron al proyecto? Dos horas por día. Sí. ¿Dos horas por día? Muy bien. En lugar de estar en la computadora, ahí, o con la Playstation, más interesante de usar en tiempo así. Sí. Perfecto. Bueno, este es nuestro robot, el carrito seguidor de línea, que es un robot autónomo que es capaz de ir a una línea en un fondo negro. Sus partes son el CNI, que son la parte que detecta en la línea negra con fondo blanco, como sus ojos, que envía una señal a las compuertas lógicas que son como su cerebro. Si le envía uno es porque está detectando negro y hace que funcione. Si le envía cero, hace que está detectando blanco, así que no funciona. También tenemos una parte fundamental, como ven por acá, es la batería, que en este caso estamos utilizando un cargador. También los motores que hacen que la llanta funcione, según lo que emite las compuertas lógicas. Gracias.